La inversión de más de 207 mil millones de colones que hizo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados este 2021 materializó 38 proyectos que solventan el déficit de agua en varios sectores del país y mejoran la calidad de vida y salud de las personas mediante el componente de saneamiento. Dentro de esos proyectos, en el mes de octubre se hizo la entrega formal de la nueva planta potabilizadora de Ciudad Cortés que llevará agua a 5 mil habitantes de ese distrito de Osa. Mientras que hay obras que están en proceso, por ejemplo, en la zona fronteriza en Ciudad Neili, Paso Canoas, Laurel y Beret se construye un nuevo acueducto que llegará a beneficiar a más de 27 mil personas. Se suma también que mediante el crédito con el Banco de Cooperación Alemana se está gestionando el diseño y construcción de siete proyectos de alcantarillado sanitario en ciudades prioritarias, una de ellas en Golfito. Gracias. 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 Gracias.